¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy voy a jugar con Jed, mi personaje favorito, ya lo sabéis, en Ranked, en Radiant, con mi compañero de equipo Batite, que es una partida súper igualada y que os va a gustar muchísimo. Y también me gustaría deciros que estoy en Twitch en directo ahora mismo, así que os dejo debajo, en la descripción, el link a mi canal de Twitch. Y nos vemos por ahí también después de que acabéis de verlo. Acordad de suscribiros y darle a la campanita. Un abrazo muy fuerte y disfrutad. Hasta luego, cracks. ¿Me faltan dos dedos en la mano izquierda? ¿Algún consejo para mejorar? Oh, sí, estaba hablando antes. No sé. No sé si me estás trolleando o no. Pero si no me estás trolleando, no lo sé. ¿Están regresando, tal vez? Estoy diciendo B. B, tenemos uno. Dumb B, un Dumb. Uno es Dumb. Uno es Heaven y uno es Dumb. Uno es Ramp. Ahora es C- ¡H-P! 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 solo hay un enemigo solo hay un enemigo solo hay un jugador no hay un jugador es increíble NICE NICE oh P*** no te mueres No mueres, no mueres ¿Puedes flasharlo y empujarlo? Sí ¡Flashing slower! ¡Es aquí! ¿Quieres empujarlo? ¡Sí! 1B ¡Slow! ¡Slow! ¡Ehh! ¡Orso! ¡Es en el enemigo! Juntos al frente de A ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Holff! ¡No! 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 Unos. Caravent, caravent, no B. Un many va a bajar, apunt de B. Un B, dentro de B. Te voy, voy a detener. ¿Puedo haberlo? Sí, quiero CT ¡Muy moly! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién puede ir a B? ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Aleol! ¡Venga! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah, estás maldito! ¡Otra vez se cuela desde P hasta CT! ¡Perdemos la ronda! ¡Increíble! ¡Güey! ¡Corre! ¡Están chocando! ¡Están chocando! ¡Están chocando! ¡Están chocando! ¡Están colocados! ¡Güey! ¡Solo hay un jugador! ¡Solo hay un jugador! ¡Usted es el jugador! ¡Instado! ¡Has salido! ¡Están chocando! ¡Están chocando! ¡No! ¡Están chocando! ¡Están chocando! 1 seward 1 seward 1 seward Plante B Plante B 1 CT 1 CT He got arrow in 15 1 CT last Oh, tiene ult He got hit He got hit Middle Minus 50 Devolvamelo No 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 Close No 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 Flank No 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 No, mi reequil. Voy A? No, voy B Vamos, baby A. D. A. 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 Oh Bro, I'm missing but you're not so it's fine we're losing this I have flash, flashing Ok, no, no, no Nice play, boys That's what I'd like to see Let's go Flashing third No one flashed Nice play Can you smoke ahead? I'm dead Behind one already Oh no Nice try Heal Jake has a fucking double T4 In the fucking side This is gonna be the longest game of my life What? Wait, what? Bro, we have either they are pussies Or our teammates are pussies I just played one hour for nothing Oh yeah, I love that I love that Wait, wait, wait I can't wait Okay, wait, what happened? fer